Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. El TREMAYA es un proyecto prioritario del Gobierno de México que impulsa el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo. La ruta se compone de mil 554 kilómetros a lo largo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se encuentran divididas en siete tramos en los que trabajan cinco consorcios, así como la Secretaría de la Defensa Nacional. Para su conectividad y promoción del sureste, contará con 20 estaciones y 14 paraderos. La obra será inaugurada en diciembre del 2023. El servicio para turistas, pasajeros locales y cargas se ofrecerá en trenes modernos que se construyen en México, en Ciudad Sabún, en el estado de Hidalgo, específicamente en la fábrica de las empresas Alstom y Alton-Bomardier, ubicada en Ciudad Sabún, del estado de Hidalgo. Hoy acompañaremos al presidente a visitar la planta, hacer un recorrido. En este encuentro vamos a refrendar los lazos y los compromisos en los tiempos de la construcción de los trenes. Para reducir las emisiones contaminantes, los trenes serán híbridos, es decir, que podrán usar diésel y energía eléctrica. Para ello, en 700 kilómetros de vía entre Mérida y Chetumal serán electrificados y se van a crear las condiciones para que posteriormente la vía sea electrificada en su totalidad. Para el año 2030, se estima la mitigación de 392 mil toneladas de dióxido de carbono para el uso del tren en lugar de los automotores. Aprovecho para mencionar que a lo largo de la vía se tiene programada la construcción de más de 260 pasos de fauna. El Tren Maya será el proyecto de más infraestructura en México que utilice los pasos de fauna. A partir del diálogo y los acuerdos, ya se cuenta con el derecho de vía de los mil 554 kilómetros de los siete tramos. Esto ha implicado la realización de 380 asambleas ejidales, con la participación de casi 40 mil legislatarios y se ha sostenido acuerdo con más de dos mil 700 propietarios individuales de predios. La gente apoya el tren y acepta participar dando el paso de vía. Pero el respaldo del tren se ha manifestado desde siempre. Antes de que se iniciara el proyecto, se llevó a cabo la consulta abierta, con la participación de más de 100 mil personas, de las cuales 93 por ciento se pronunció a favor de la obra. También se realizó una consulta indígena con presencia de mil 78 localidades del sureste. A través de 30 asambleas, personas de los pueblos Maya, Chol y Central Soxil fueron informadas sobre el proyecto y pudieron expresarse y opinar sobre la obra. La aceptación prácticamente fue absoluta. A diferencia del pasado, el tren Maya se construye con diálogo, sin imposiciones, sin despojos, porque se tiene pleno respeto a los derechos de los pueblos. Por otra parte, la obra se realiza con inversión pública, sin endeudamiento ni corrupción. Así, de enero a abril se ha ejercido 36 mil 820 millones de pesos para el proyecto. Hasta ahora ya se han generado más de 109 mil empleos por la obra, ya que es la principal generadora de empleos en el sureste mexicano. A esta cifra se suman los 11 mil 500 empleos que se abrirán por la fabricación de los trenes y por las fuentes de trabajo que continuará generando la propia obra. El tren Maya es desarrollo con justicia, por ello se aplica un proyecto integral de desarrollo que llevará a las comunidades por donde pasa el tren con acciones de educación, salud, vivienda. Aquí quiero hacer un paréntesis, son más de 600 viviendas que se van a construir en lo largo de los mil 554 kilómetros. Familias que vivían en la margen, en el derecho de vía de la antigua línea del tren o sobre la vía de las carreteras se van a relocalizar. Se llevará salud, vivienda, infraestructura, la cultura, el deporte, la conectividad del internet y el desarrollo económico. Es cuanto, presidente. Gracias. Con su permiso, presidente. Vamos a informar sobre todo lo que se está haciendo a nivel ambiental. Empezamos con la primera lámina. Me gustaría hacer aquí un paréntesis, recordar que el 18 de octubre del 2018 presentamos el programa Sembrando Vida, estábamos todavía como gobierno en transición. Una de las indicaciones que recibimos, en su caso una servidora y al compañero Javier May, porque estábamos en la Secretaría de Bienestar, fue que teníamos que colocar el programa Sembrando Vida a lo largo y ancho del Tren Maya. Entonces, es una indicación que venía desde antes y, si nos damos cuenta, el programa Sembrando Vida inicia en el sureste del país justo en 2019 y 2020. Entonces, aquí es una sumatoria de todo el trabajo que hace este programa. Es un programa de reforestación y está abarcando 450 mil 216 hectáreas reforestadas. Esto implica que haya 450 millones de árboles sembrados y quienes lo están haciendo son campesinas y campesinos que están en estos cinco estados de la República. Estamos hablando de 180 mil 86 sembradoras y sembradores y podemos ver en este caso cómo se divide el porcentaje del trabajo que se lleva a cabo en el sureste del país. Esto es una sumatoria a nivel de los cinco estados de la República. ¿Qué es lo que se está sembrando? Se está sembrando en el caso de maderables como caoba, cedro, macuilí, plantas endémicas del sureste como son el ramón, el ciricote, frutales como pitahaya, plátano, papaya, guanábana y otras, mango. Y agroindustriales como el caso de los cacautales, cafetales y otras especies. La siguiente, por favor. Esta es la sumatoria que tenemos a lo largo del Tren Maya, los más de mil 500 kilómetros y tenemos que el programa Sembrando Vida está incidiendo desde el 2019 en Chiapas, en dos municipios, Palenque y La Libertad, y ahí se tienen 19 mil 707.50 hectáreas, trabajando 7 mil 883 campesinas y campesinos que están ayudando a sembrar 19 mil 707.500 árboles, millones. En una sumatoria total, el programa a lo largo del Tren Maya está reforestando 142 mil 852 hectáreas que ya se están reforestando desde el 2019. Esto implica el trabajo de 57 mil 141 sembradoras y sembradores que están haciendo posible más de 142 millones de árboles sembrados. Acá me gustaría hacer una comparativa. Estamos hablando de más de 142 millones de árboles sembrados contra los 300 mil árboles que sólo van a ser en el tramo 5 sur y que han generado mucha polémica. Y estamos hablando en este caso de Acahuales, en el caso del tramo 5 sur. Y aquí estamos hablando de 142 millones de árboles con árboles maderables, preciosos, como estábamos hablando de caoba y cedro. Y no sólo eso, estamos hablando de Sembrando Vida, que es un programa de reforestación, pero también CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, tiene programas como el pago por servicios ambientales que coayuda a la conservación, a espacios que ya están conservados, trabajando directamente en territorio con los ejidos. Aquí hablamos de esta sumatoria. Hay una inversión social en este programa de más de 977 millones de pesos, con este porcentaje en cada uno de los estados. En hectáreas significa más de 406 mil hectáreas y 485 núcleos agrarios que se benefician por pagos por servicios ambientales. La siguiente, esto es específicamente nada más a lo largo del tren, donde se está incidiendo un programa de reforestación como Sembrando Vida y otro programa que coayuda a conservar lo que ya está conservado en las selvas tropicales. Estamos hablando de 340.4 millones de pesos invertidos, que implican la conservación de 192 mil 93 hectáreas. La siguiente. Y también hay un trabajo ahí de áreas naturales protegidas y en estos cinco estados tenemos la siguiente sumatoria. Hablamos de 47 áreas naturales protegidas federales, que implican más de 54 millones de hectáreas en este régimen de conservación. Y a lo largo de nuestra ruta del Tren Maya tenemos 25 áreas naturales protegidas, que implican más de 8 millones de hectáreas en régimen de conservación. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está planteando que todas estas 25 áreas naturales protegidas tengan programas, planes de manejo actualizados y también vamos a crear tres áreas naturales protegidas nuevas. La siguiente, por favor. Estas son las tres áreas naturales que se van a proteger, que se van a crear. Está Calagmul 2, pegado a Calagmul 1, en un ejido que se llama Plan de San Luis y que implica la protección de 5 mil 791 hectáreas en un régimen de protección de flor y fauna y que para nosotros es muy importante porque estamos hablando de la zona núcleo en el corazón de la selva maya. Otro parque, el Parque Nacional Jaguar, también pegado a lo que es el Parque Nacional Tulum, que va a ser de nueva creación y va a ser de 2 mil 260 hectáreas, también en un régimen de protección de flora y fauna, donde tengan una conectividad con Parque Nacional Tulum. La otra área natural nueva también de creación es Nuevo Xmal, que implica 2 mil 230 hectáreas, también en área de protección y también se está cuadridando en la realización de un parque de esparcimiento, de entretenimiento, en Mérida, Yucatán, de 7.5 hectáreas. Estas áreas naturales protegidas se están haciendo de la mano con la Secretaría de Defensa Nacional. La siguiente. Aquí vemos algunas imágenes de las intervenciones, esa es la perspectiva del Parque de la Plancha, muy bien visto por la gente local de Mérida, porque requieren también espacios de esparcimiento. La siguiente. Y estas son las acciones de mitigación que estamos haciendo a lo largo del Tren Maya, más lo que estamos comentando, porque es un proyecto integral y holístico. Entre los programas se encuentra de ahuyentamiento, de rescate, de reubicación de fauna silvestre, de prevención y mitigación en los cenotes, manejo de flor y fauna, manejo integral de residuos, entre otros programas que se están llevando a cabo. La siguiente. Y este es un programa, es el proyecto que tiene más pasos de fauna en la actualidad de nuestro país y se están proyectando aún más porque estamos haciendo una contabilización de los tramos uno al cinco. Entonces, estamos hablando de 269 pasos de fauna hasta el momento, pero podemos llegar a más. La siguiente. Y esto ya se comentaba, esto es muy importante porque estamos hablando de un transporte moderno con 700 kilómetros que van a ser eléctricos. Estamos hablando de un transporte que va a ocupar uso de diésel ultra bajo en Azufre, el famoso Duba, y entonces va a coadyudar. ¿A qué va a coadyudar? A una mejor conectividad en la península de las personas, pero también de transporte de carga, de lo que vaya saliendo por parte del sureste del país. Estamos hablando de un transporte moderno que va a coadyudar para el 2030 en que se pueda tener 392 mil toneladas de bióxido de carbono, en ese valor se estima el que se pueda estar haciendo una aportación. Gracias. ¿No hay video? El Tren Maya trabaja de la mano de las comunidades para proteger sus espacios de vida y la riqueza natural de su entorno. Desde el Gobierno de México se impulsan acciones para lograr que las familias del sureste aprovechen de manera sustentable los recursos naturales. Entre ellas están Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande del mundo a cargo de la Secretaría de Bienestar, que cuenta con más de 450 mil hectáreas reforestadas en los cinco estados por los que pasará el Tren Maya. A través del programa Pago por Servicios Ambientales, impulsado por la Comisión Nacional Forestal, con una inversión de más de 977 millones de pesos, se brindan apoyos para la protección, conservación, restauración e incorporación al manejo forestal sustentable en una superficie de más de 400 mil hectáreas en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Con la creación del Parque Nacional Jaguar, con la ampliación del corazón de la Selva Maya, Calakmul 2 y Nuevo Uxmal como nuevas áreas de protección de flora y fauna, se sumarán más de 10 mil hectáreas a la conservación de nuestra biodiversidad. El tren es uno de los medios de transporte más eficientes en consumo energético. Para el 2030, con el uso del Tren Maya se habrán mitigado 392 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Se crearán más de 260 pasos de fauna que evitarán la fragmentación de los ecosistemas, lo que permitirá la reintegración de las especies locales a su hábitat. En territorio, más de 100 especialistas en materia ambiental, entre los que se encuentran biólogos, ingenieros ambientales, forestales, geógrafos, agrónomos, ingenieros hidráulicos, e hidrotecnólogos trabajan de forma coordinada a través de brigadas ambientales en cada tramo del trazo. Con el Tren Maya, la justicia social y ambiental será una realidad para nuestro gran sureste mexicano. Muy buenos días a todos. por mandato presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva en el esfuerzo de construcción del Tren Maya, participando en la materialización de los tramos cinco norte, seis y siete, para un total de 558 kilómetros. Adicionalmente, ya con nuestra presencia en el sureste, Sedena está a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, de la remodelación del Aeropuerto Internacional de Chetumal y la construcción de infraestructura adicional para el Aeropuerto Internacional de Palenque, que serán futuros activos de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por lo que se refiere al tramo cinco norte, este tramo es el de mayor afluencia de pasajeros sobre gran parte de la Riviera Maya. Inicia a nivel de superficie en la parte sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde conecta con el tramo cuatro que está a cargo del consorcio ICA y termina también a nivel de superficie al norte de Playa del Carmen, donde conecta con el tramo cinco sur que va de Playa del Carmen a Tulum a cargo del Grupo México. Se trata de una vía doble electrificada con catenaria de 43.6 kilómetros de longitud sobre un derecho de vía de 60 metros de ancho. Va a nivel de superficie y tiene una habilidad lateral de mantenimiento. El trazo propuesto es que va paralelo a carretera federal 307 alrededor a cuatro, más o menos a cuatro kilómetros hacia el interior del macizo continental sobre predios sin infraestructura. Además, está contemplada en este tramo tres estaciones, la estación del Aeropuerto Internacional de Cancún que le toca al Grupo ICA, la estación en Puerto Morelos a cargo de esta secretaría y una estación en Playa del Carmen a cargo del Grupo México. ¿Qué es lo que llevamos actualmente? Bueno, este es el programa de obra. Ya estamos en los estudios de ingeniería próximos al proyecto ejecutivo, estamos próximos a iniciar también la construcción. La obra será acabada en diciembre de 2023. Antes habrá pruebas operacionales de arranque y durante la operación del propio DEN también se irá una fase de supervisión de pruebas. ¿Qué actividades estamos realizando actualmente en este tramo? Ya estamos ubicando nuestros campamentos, estamos habilitando accesos sobre caminos que ya existen para realizar todos los estudios que marca la ley, estamos realizando estos vuelos LIDAR, que es un escaneo del terreno con mapa de puntos de precisiones de hasta cinco centímetros para obtener el trazo definitivo, estamos colocando referencias topográficas, estamos haciendo censos forestales y de fauna, estamos formulando los estudios previos para el proyecto ejecutivo y la integración del presupuesto definitivo, ya estamos desplegando maquinaria y tropas del Cuerpo de Ingenieros en la zona de construcción y está en curso la formulación del convenio con Fonatur para la transferencia de los recursos para iniciar los trabajos, ya tenemos recursos para los estudios, faltan los recursos para los trabajos de construcción. Ahora, por lo que se refiere al tramo 6, este tramo que va de Tulum a Chetumal, bueno, este tramo en particular tiene la posibilidad de diversificar las comunicaciones entre Tulum y la capital del estado ofreciendo otra vía general de comunicación. También inicia a nivel de superficie al norte de Tulum, donde conecta con el tramo 5 Sur, que ya les mencioné, que está a cargo del Grupo México y termina al nivel de superficie con un ramal al interior del aeropuerto internacional de Chetumal con conexión hacia el tramo 7, que va de Escárcega, Chetumal y que también está a cargo de esta secretaria de Estado. También se trata de una vía doble electrificada con catenaria a nivel de superficie con un ancho de vía de 60 metros y con un camino de mantenimiento. El trazo propuesto inicia aproximadamente a tres kilómetros al norte de la ciudad de Tulum conecta con el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, posteriormente corre de manera paralela a la carretera federal 307 y finalmente recorre de manera paralela las líneas de transmisión de Comisión Federal hasta llegar al aeropuerto internacional de Chetumal. Aquí vamos a tener estaciones en el aeropuerto internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y en Chetumal y vamos a tener un paradero en el pueblo de Limones, además de una base de mantenimiento en Felipe Carrillo Puerto. El programa de trabajo es semejante, ya estamos en la fase de estudios de ingeniería en el proyecto ejecutivo y próximos se iniciarán los trabajos de construcción, los cuales deberán de ser terminados en el mes de diciembre del 2023. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ubicando y construyendo campamentos en instalaciones militares próximas al trazo de la vía, realizando vuelos fotogramétricos para verificar actuales accesos, caminos y núcleos poblacionales. También estamos realizando vuelos LIDAR, esta obtención de mapas de puntos del terreno para obtener el trazo definitivo del proyecto, levantamientos topográficos en el inter de transmisión de Comisión Federal en la propia carretera, la colocación de referencias topográficas, la formulación de los estudios previos para realizar el proyecto ejecutivo y tener los recursos necesarios. Ya estamos también desplegando maquinaria y personal del Cuerpo de Ingenieros y estamos formulando el comienzo de colaboración con FONATUR para la transferencia de recursos. Y nos falta el tercer tramo, el tramo siete. Este tramo es el que tiene la mayor vocación para el movimiento de mercancías y es un medio de integración de todas las poblaciones ubicadas entre Chetumal y Escárcega. Este corredor ferroviario también va a permitir el turismo internacional y nacional también para visitar las ruinas arqueológicas de la cultura maya, incluida la biógena de Calakmur. Inicia a nivel de superficie al sur de Bacalar, como ya lo mencionamos, donde conecta con el tramo seis y termina en el tramo uno en Escárcega, en el tramo que va de Palenque a Escárcega a cargo del consorcio Mota en Yil, México. Aquí se trata de una vía sencilla para locomotoras diéseloeléctricas de una longitud de 256 kilómetros sobre un derecho de vía ya menor de 30 metros. Va a nivel de superficie, como ya lo mencionamos, también tiene su camino de mantenimiento y el trazo propuesto es que va paralelo a la carretera federal 186 sobre predios laterales a la servidumbre de paso de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí vamos a tener una estación intermedia en el poblado de Expujil y vamos a tener paraderos turísticos en Nicolás Bravo, en el estado de Quintana Roo, en Conguas, ya Campeche y en Centenario, también Campeche y una base de mantenimiento en Expujil. Igual, el programa de trabajo ya iniciamos con los estudios de ingeniería y el proyecto ejecutivo próximos a iniciar los trabajos de construcción que también deberán ser terminados en diciembre de 2023. ¿Qué estamos haciendo? Igual, ubicando y estableciendo campamentos en instalaciones mitiales muy próximas al trazo de la vía. Estamos habilitando accesos hacia los trazos para poder hacer los estudios previos, igual, realizando estos tipos de vuelos LIDAR para tener un conocimiento total del tipo de terreno y qué tipo de monumentos y objetos encontramos sobre el trazo. Estamos colocando referencias topográficas, formulando estudios previos, desplegando maquinaria y tropas y en curso de formulación los convenios de colaboración. Y nos vamos a lo que es la infraestructura aeroportuaria. Aprovechando nuestra presencia en la construcción del Tren Maya, tenemos capacidad, infraestructura, maquinaria y equipo para también participar en esta ampliación y remodelación de los aeropuertos en la península de Yucatán. Hablando del Aeropuerto Internacional de Tulum, del Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, este se desarrolla como un proyecto fundamental para el desarrollo económico de la región, con énfasis en el corredor de Playa del Carmen, Tulum-Chetumal, integrando dicho complejo aeronáutico con el sistema carretero actual y con el Tren Maya en construcción. Adicionalmente, este aeropuerto va a mejorar la oferta de infraestructura aeroportuaria para diversificar la demanda de pasajeros en la Riviera Maya. La conjunción de esta infraestructura de comunicaciones va a detonar el crecimiento turístico, económico y social de la región, potenciando el acceso a mayor número de zonas arqueológicas del mundo maya. Este complejo aeroportuario está ubicado en un terreno de mil 200 hectáreas, dos por seis kilómetros, al sureste de la ciudad de Tulum, sobre el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el ejido Chuyaché. Ahí lo pueden ver donde se encuentra ahí el terreno, después de un amplio análisis entre todas las dependencias de elegir el mejor predio que reuniera todas las críticas ambientales, arqueológicas y sobre todo de resiliencia para que sea un aeropuerto que opere en cualquier condición de tiempo. Este aeropuerto va a constar de un aeropuerto internacional con capacidad para atender a cuatro millones de pasajeros anuales. Se convierte realmente en el segundo aeropuerto más grande de la península, además de ofrecer una alta gama de servicios aeroportuarios. Una base aérea militar polivalente que va a fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional, va a auxiliar a la población civil en casos de desastres y va a atender incendios forestales. Adicionalmente, el aeropuerto, como ustedes ven, está separado de la carretera federal 307, entonces existirá un corredor comercial y de servicios de 10 kilómetros de longitud, 10.5 kilómetros de longitud, con un ancho de 300 metros que interconecta la carretera federal con el complejo aeroportuario para desarrollar una ciudad aeroportuaria e inclusive reordenar el crecimiento urbano hacia ese corredor. El aeropuerto internacional también estará contactado con la infraestructura del Tren Maya. En síntesis, estamos hablando de la pista más grande y de mejor calidad y mejor instrumentada del sureste de la República. Adicionalmente, inclusive se encuentra a 20 metros sobre el nivel de mar con una orientación semejante a las pistas que hay ya en el sureste, en Cancún, en Cozumel, en Chetumal, que la pista tendrá 3 mil 700 metros de longitud, tendrá un complejo terminal de pasajeros, como ya lo mencionamos, será el segundo aeropuerto más grande de la península y tendrá adicionalmente una base aérea y más servicios aeroportuarios para ofrecer, para complementarse con los aeropuertos que ya existen en la península de Yucatán. La siguiente, por favor. Aquí, ¿qué es lo que llevamos eso? Aquí ya llevamos tiempo trabajando en este proyecto desde el 2020. Ya tenemos el registro de cartera de inversión y ya tenemos recursos para este año. Estamos haciendo todos los estudios que marca la ley, las factividades técnicas, económicas, legales y ambientales. Estamos construyendo los caminos y los campamentos para realizar los estudios preliminares. ya estamos en talleres de trabajo con las aerolíneas, con las organizaciones de la industria de aviación, tanto nacionales como extranjeras y las autoridades para determinar las capacidades y la vocación del aeropuerto. Ya estamos desarrollando el plan maestro y los estudios de espacio aéreo. También ya hemos desplegado maquinaria y tropas del Cuerpo de Ingenieros para iniciar la construcción. Ahora, por lo que se refiere al aeropuerto de Chetumal, en este inclusive ya hicimos la primera remodelación en un convenio de colaboración con aeropuertos y servicios auxiliares en el año pasado realizamos la remodelación y modernización del aeropuerto de Chetumal con un presupuesto de alrededor de 51 millones de pesos que incluyó trabajos en la terminal de pasajeros en la antigua porque ya se iba a construir una nueva. La antigua también se remodeló y se hizo del mismo partido arquitectónico de la nueva porque ahí ya se consideraron vuelos internacionales. También trabajos en la torre de control que era una torre de control que ya estaba construida pero no se había alcanzado a terminar. Le instalamos todos los servicios hidrosanitarios, eléctricos, aires acondicionados, sistemas contra incendios. Y en el campo aéreo también trabajamos, la pista está alrededor de la pista, hicimos trabajos de nivelación en la franja de seguridad, también construimos canales de desagüe para la pista y sustitución de ayudas visuales. Todo esto ya se concluyó. Sin embargo, ahora vamos por un segundo convenio de colaboración para seguir equipando el aeropuerto, sobre todo la torre de control, dotarla de elevadores, plantas de emergencia, UPSs y algunos sistemas como pistola de luces. Y en el edificio recién remodelado, como ya les mencionamos, se convirtió en terminal internacional, algunos trabajos más para mejorar la atención y la calidad del viaje del pasajero. Y también seguiremos trabajando en algunos detalles en el sistema de luces de pista, sobre todo en los umbrales. Es un pequeño presupuesto y estamos próximos a iniciar los trabajos. Y referente al último aeropuerto, al aeropuerto de Palenque, aquí vamos a ampliar la infraestructura. Los trabajos iniciarán una vez que este aeropuerto forme parte de los activos de la empresa Grupo Aeropuerto y Ferroviario de Servicios Auxiliares sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional. La conexión del Tren Maya en este punto y la ubicación más próxima de este aeropuerto con el centro del país lo van a constituir sin duda alguna como un portal de acceso al circuito ferroviario del Tren Maya y esto promoverá la activación de vuelos y el flujo de pasajeros. Ante ello, estamos preparándonos para dotar de mayor infraestructura al aeropuerto de Palenque, como es la construcción de una terminal de combustibles, una zona de hangares, la ampliación de la plataforma de aviación general, el remozamiento del campo aéreo y algunos trabajos en el lado tierra por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora, queremos ser enfáticos en lo que se refiere a nuestra responsabilidad ambiental durante el desarrollo de los trabajos. en el marco de la construcción de obras que llevaremos en el sureste del país, se trabaja estrechamente con los expertos en coordinación con Semarnat, con Fonatur y autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento, eso haremos, a toda la normatividad en materia ambiental dentro de un marco de respeto y preservación del medio ambiente en esta región de gran riqueza en biodiversidad. Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando a la manifestación de impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del medio ambiente. Estamos materializando y aplicando ya más de 20 estudios y programas ambientales en todos nuestros frentes de trabajo como estos programas de rescate, reubicación de flora y fauna, construcción y monitoreo de pasos de fauna, programas de prevención y mitigación de riesgos y daños ecológicos potenciales ocasionados este paisaje cárstico del que tanto se habla, de cenotes, cuevas y cavernas. Estamos planeando la construcción de beberos forestales para proteger, conservar y producir especies nativas y endémicas y además esto incluye inclusive la capacitación de los ejidatarios. Bajo este tenor Sedena reafirma y ratifica la responsabilidad institucional que tiene con el medio ambiente mediante acciones concretas durante los trabajos de construcción para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos naturales de la región. Pero también estaremos trabajando mano a mano en el salvamento arqueológico durante el desarrollo de los trabajos. Por ello, trabajamos coordinadamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para ejecutar trabajos arqueológicos para preservar, salvaguardar y estudiar los vestigios de ocupaciones prehispánicas de la región. Ya tuvimos una gran experiencia de trabajo con el equipo del maestro Prieto en los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya estamos tomando acciones, estamos suscribiendo los convenios de colaboración Sedena-Iná para transferir recursos para que ellos puedan realizar sus actividades. Estamos realizando los sobrevuelos y la información que tenga estará a disposición tanto de Semarnat como del Iná para sus estudios preliminares sobre monumentos arqueológicos. Estamos inclusive adecuando el trazo de vía para evitar impactar zonas donde se concentran monumentos prehispánicos. Y estamos haciendo la prospección superficial para evaluar las medidas de preservación aplicar en los monumentos existentes que nos tratemos en el trazo. Con esto, Sedena también ratifica su compromiso de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Sí, muy buenos días tengan todas y todos ustedes atendiendo al ofrecimiento que en conferencias matutinas previas les hizo el presidente de la República para explicar la importancia, los alcances y el avance de este gran proyecto de salvamento arqueológico con motivo del proyecto prioritario Tren Maya, además del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas del que ha hecho mención el presidente. Señor presidente, vengo a presentar los avances principales en estas materias. Yo quisiera que empezáramos con el video, si quieren, luego ponemos esta lámina con su permiso. Presidente, nada más, antes de iniciar quisiera aprovechar el momento para hacer una calurosa felicitación a mis compañeros arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján, presidente, que acaban de ser admitidos como miembros honorarios internacionales a la Academia Americana de Artes y Ciencias, que es un organismo de alto nivel científico de enorme importancia para los Estados Unidos y el continente americano en general. Muchas felicidades. Vamos a ver el video y después haremos algunas puntualizaciones. Gracias. Gracias al proyecto Tren Maya Simin Cac se lleva a cabo la más importante investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región. Se trata de un proyecto de gran alcance a través del cual se han logrado hallazgos asombrosos, un sinnúmero de datos arqueológicos y registros antropológicos de enorme valor para la comprensión de la civilización maya, ancestral y contemporánea. Esto ha sido posible gracias a la participación de más de 200 arqueólogos contratados, así como antropólogos físicos, etnólogos, biólogos, geógrafos, geómatas, topógrafos, droneros y restauradores, y más de mil trabajadores de las comunidades en las excavaciones, prospecciones y brecheos. En el sondeo y excavación arqueológica, con el uso de herramientas de alta tecnología, se ha podido identificar con mayor precisión y rapidez el patrimonio cultural a proteger. Por ejemplo, algunas estructuras arqueológicas localizadas en la ruta han quedado protegidas in situ con el uso de geomaya, lo que permite su permanencia y la posibilidad de investigación a futuro. Asimismo, se han generado imágenes de alta resolución, ortofotos y modelos de visualización de relieve para una intervención más precisa y rápida, como las obtenidas del SAC-B número 1 o Camino Maya Ancestral de 32 kilómetros que une Isamal con Aqué, el segundo camino prehispánico más largo identificado hasta ahora en la península. En otros casos, las estructuras arqueológicas, rituales o utilitarias o los enterramientos y las ofrendas se han registrado meticulosamente y han sido objeto de procesos de conservación y traslado a lugares de resguardo. De ellos, se realizan registros y modelos 3D de alta precisión para el mejor análisis y estudio de los vestigios culturales. En total, a la fecha se han intervenido más de 3.000 vestigios arqueológicos y se han analizado cerca de 500.000 tiestos de cerámica llevados al laboratorio para su análisis y restauración. hallazgos como vasijas con escritura antigua, pinturas rupestres y templos en exteriores o en cuevas o la canoa ancestral, localizada en las aguas de un cenote, forman parte de las decenas de hallazgos extraordinarios. Derivado del arduo proceso de registro, así como de la sistematización y manejo de grandes volúmenes de información en sistemas de información geográfica y la obtención en conjunto de datos de valor científico, se ha logrado implementar un laboratorio de análisis geoespacial que tiene como propósito la investigación integral de la fascinante cultura maya, su forma de vida y pensamiento. El proyecto Tren Maya, en vinculación con más de 30 zonas arqueológicas abiertas al público, considera también un programa para el mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, que fortalecerá la experiencia de visita a las zonas, la apertura de nuevas áreas, así como la atención a problemas estructurales y de conservación de los sitios, la construcción de dos nuevos museos, la mejora de los existentes y el arreglo de las unidades de servicio en las zonas arqueológicas, así como la construcción de centros de atención a visitantes, con servicios complementarios que puedan ser concesionados a las comunidades en el entorno. Continuamos así en este gran proyecto de investigación, compromiso con el estudio, protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico y la reivindicación de las culturas mayas del pasado y el presente, gracias al proyecto Tren Maya. Muy bien, pues como ven ustedes, se trata del más importante proyecto de investigación, resultado del salvamento arqueológico que se haya llevado a cabo en la región maya de México, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Yo quisiera hacer un reconocimiento muy especial a los más de 292 especialistas, 200 de los cuales son arqueólogos, pero también hay restauradores, antropólogos, antropólogos físicos, droneros, topógrafos, geómatas, la mayor parte de los cuales son jóvenes. Se ha podido lograr dar empleo a jóvenes profesionistas que están haciendo un trabajo de la mayor importancia en la zona del sureste y la península y más de mil trabajadores de las comunidades que están muy contentos porque además de que obtienen un empleo, coadyuvan a la recuperación de su propio patrimonio. Tenemos, dentro de otras actividades, presidente, pensado el construir varios museos comunitarios, el primero de los cuales está pensado para la comunidad de Jalachó en el estado de Yucatán. Como ven y como lo muestra el video, hay más de tres mil concentraciones de material arqueológico que hemos podido identificar, explorar y registrar. En estas localizaciones podemos encontrar más de 23 mil estructuras de diferente tamaño, las cuales también han sido identificadas, investigadas y muchas de ellas protegidas para su investigación ulterior, toda vez que no nos daría el tiempo para poder explorarlas todas. Hablamos de mil 292 bienes muebles que pueden ser considerados para su investigación, pero también para su destino museográfico, cerca de mil 300 bienes muebles hasta el momento y, por supuesto, como se dijo, más de medio millón de tepalcates o tiestos de cerámica que a los arqueólogos le dan información valiosísima. Son 129 enterramientos humanos, la mayoría de ellos con ofrendas que hemos podido ubicar y 835 elementos naturales asociados a contextos arqueológicos, fundamentalmente cuevas y cenotes, por lo que, por supuesto, hemos trabajado de la mano con los compañeros de Semarnat también para el cuidado del gran acuífero maya. Quisiera también, si me permite, presidente, decirles que este es el más reciente número de arqueología mexicana, es una coedición del INA con una editorial particular, ya muy conocida de todo el público. En cada edición vamos a estar presentando los hallazgos que nos ofrezca este gran proyecto de investigación y ofrecer, como lo señaló el presidente, que en la próxima conferencia que tenga bien invitarnos, hablaremos ya en lo particular, mes con mes, de los avances en el mejoramiento de nuestras zonas arqueológicas tan importantes, tan significativas y tan atractivas en el sureste de México y la península de Yucatán. Es cuanto. Gracias.